¿Qué dices? Gracias Muy gracias De nada, que bueno que estés feliz ¿Estás feliz? Gracias ¿Usted encontró el vehículo? Vinieron a venderlo Vinieron a venderlo el domingo Y pues dije que volvieron por el dinero Me lo venían en dos mil pesos Pero no traían el equipo Y volvieron hoy Hoy lo vi que estaba haciendo una entrevista ahí Y pues si nosotros lo andábamos buscando por fuera Pero hoy volvieron otra vez Cuando volví yo, aquí estaban afuera los muchachos Con guía desarmada La carriola Y le dije ahorita voy por el dinero Y ya me hice tonto acá adentro Y ya le hablé a unos vecinos para que salieran En caso de que me quisieran golpear Y se fueron Se fueron los muchachos Y ya no volvieron ¿No dio aviso a las autoridades? No, no me dieron tiempo Se fueron O sea, el mismo domingo se lo vinieron a ofrecer A ver de qué se trataba No sé, explícanos la historia Cómo recuperaron las cosas de esta persona de origen oriental Lo que pasa es que el domingo Ya una tarde o noche Vinieron a vender unos cholos Pero no traían el equipo No traían la carriola Y vinieron a ofrecerle Oye que Ahí tengo una carriolita Y así, así Y es un vato que salió en el periódico Y todo ese rollo Y te la vendo No, pues ¿cuánto? Pero ese día Mi canal ya me había dicho ¿Sabes qué? Si ves una carriola Recupérala Lo que te cuesta Recupérala Porque es amigo de un hijado Ah, pues está bueno Le dije Si viene para acá Entonces Le dije Si, si te la compro Le dije Pero tráemela Y ya como que Ya no le escuadró A los chavalos Y se fueron Y Pues Ya no Ya no Ya no te estaría Y ahorita en la mañana Pasé por ahí Estaban entrevistando a la chis Le estaban regalando otra carriola Le dije Vamos a recuperar Va a ver que sí Llego aquí a la pizzería Y me estaban esperando Los malandros Le traían todo Desarmado Un primo mío Fue que la armorita Y me dijo Trae esto Trae esto Otro Está bueno Le dije Verá Alejandro Métela Y ya le pedí Un chifrido A otro Un amigo mío Aquí enfrente Y dije Vente Le dije Trajeron la carriola Le dije Porque el bicicletista También estaba encabronado Como le hicieron A los muchachos Y Y ya como que Se dieron cuenta Y empezaron a caminar Y no Y maldiciones 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 Caminando Y va a saber O sea que no le dieron Ni cinco a ustedes Ni un peso Se dieron cuenta Como que se asustaron Se dieron cuenta Que ya le íbamos A poner un cuatro Que le íbamos a agarrar Pero ya no Ya no supimos nada Y ya Le mandé un mensaje A mi hermano Y le mandé un mensaje A ustedes Para que vinieran Para que vinieran A recuperarlos ¿Cuántas personas era? Son dos muchachos Dos muchachos Pero el domingo Vino uno nada más A ofrecerla Sí, pero ahorita Como traían Uno traía la llanta Y otro traía Todos armados Thank you so much Jackie, how you feel? Yes, very quick Very nice I'm so happy Se encuentra muy feliz Muy alegre Thank you Everyone What you say to people Gracias Thank you Thank you for your help Because Everyone Your help Always can touch me Touch my heart So Thank you so much Muchas gracias A las personas Por ayudarme Los llevo en mi corazón El agradecimiento A todas las personas Que ayudaron a recuperar El vehículo Muy felices Que lleva a toda la gente Que hizo el esfuerzo Por recuperar su vehículo Que lo lleva En el corazón Está muy agradecido I want to say Meet Meet You Is the best Thing Of My trip Always Always Yeah I think The best Thing Is Is These guys Can meet Yeah Okay Thanks Thank you so much Thanks Y les recordamos Pues El chino Jackie Chen Que recuperó Su vehículo Y vino aquí A un lugar A una pizzería De la 5 de mayo Que se encuentra Muy feliz Es el vehículo Que finalmente Traía Detrás De Nos esperamos Que se va de aquí A lo que es América del Sur El pueblo